Somos demasiados Todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda Y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas Por las noches de vacío cuando te ibas a dormir Esperando que la suerte volviera a sonreír con los ojos abiertos Esperando un milagro Siento que llegó nuestra hora Y esta es nuestra revolución Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida Que queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso Por todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas Y al fin no van a ser cantadas con rabia por los que siempre callaron Oh, siento que llegó nuestra hora Y esta es nuestra revolución Somos una luz cegadora Fuerte, más brillante que el sol Revolución 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 Este es el día de revolución Todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas Y al fin no van a ser Y al fin no van a ser cantadas con rabia por los que siempre callaron Y al fin no van a ser cantadas con rabia por los que siempre callaron Oh, siento que llegó nuestra hora Esta es nuestra revolución Porque siento que este Es el momento De olvidar lo que nos separó Y pensar en lo que nos une Revolución Este es el día de revolución Esta es nuestra revolución Esta es nuestra revolución ¡Revolución! ¡Revolución!